La amenaza de hackers extranjeros acecha otra vez elecciones de Estados Unidos. Cuando solo falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la alerta en las agencias de seguridad y empresas tecnológicas ante posibles ataques informativos por parte de hackers extranjeros es masiva, y se teme una repetición de lo ocurrido en el año 2016. En los comicios de hace cuatro años, piratas informáticos rusos lograron intervenir de forma camuflada en el debate político de los Estados Unidos para influir en los resultados electorales, una actuación que, según los demócratas, ayudó al presidente Donald Trump a ganar los comicios. Este año, y según alertó la Casa Blanca este mismo miércoles, Irán está tratando de influir en el sentido opuesto, es decir, en contra de Trump. Mediante el envío de correos electrónicos a votantes demócratas, haciéndose pasar por el grupo ultraderechista Pro Voice y amenazando para que voten por el republicano. Fue el propio director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Radcliffe, quien explicó que tanto Irán como Rusia ya han logrado obtener información de votantes estadounidenses, aunque por el momento solo se tienen pruebas de que se haya usado esa información para influir la opinión pública en el caso de Teherán. El objetivo es sembrar el caos y, por su parte, tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional también han avisado de que hackers con origen en Rusia, China e Irán están buscando fórmulas para sembrar el caos, deslegistimar el proceso democrático y ahondar en las divisiones sociales. Estados y nación como China, Rusia e Irán tratarán de usar capacidades cibernéticas para atacar infraestructuras relacionadas con la elección presidencial en los Estados Unidos, agravar las tensiones sociales y raciales y dañar la confianza en la autoridad pública, además criticar a nuestros representantes electos, así indicó en el último informe del Departamento de Seguridad Nacional publicado en octubre. Desde el gobierno estadounidense pusieron especial énfasis en Moscú y alertaron de que el principal objetivo del Kremlin es aumentar su influencia mundial mediante el debilitamiento de Estados Unidos, dentro y fuera de sus fronteras, para lo que buscan sembrar discordia y contribuir a la información de la opinión pública. Más allá de las alertas, el Bureau Federal de Investigación FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura CISA ya llevan meses identificando y actuando contra distintas redes con origen en el extranjero que persiguen este fin. Al margen de las agencias de seguridad, las propias empresas tecnológicas desempeñan un papel crucial para luchar contra las amenazas cibernéticas, como prueba la atención más relevante de los últimos meses, liderada por Microsoft a mediados de octubre, en la que se demanteló una red masiva de secuestro de datos o ransomware. La empresa del sistema operativo Windows logró eliminar la red TrickBot, en la que hackers profesionales venden sus servicios a criminales y estados para lanzar operaciones de ransomware y que en los últimos cuatro años ha infectado más de un millón de ordenadores en todo el mundo. Microsoft explicó que este tipo de ataques son una de las mayores amenazas al proceso electoral, puesto que pueden usarse para infectar los ordenadores en lo que guardan las listas de electores o desde lo que se informa de los resultados tras los comicios, así robando los datos y generando una situación caótica. Pero Facebook y Twitter quieren evitar los errores del 2016. Si existen dos compañías a las que se responsabilizó de las propagaciones de la desinformación e injerencias extranjeras en el 2016, esas fueron las redes sociales Twitter y sobre todo Facebook, que en esta ocasión ha optado por una actuación mucho más agresiva para evitar que se repitan los errores que hace cuatro años sucedieron. Asimismo, ambas empresas llevan informando periódicamente desde hace meses de operaciones de desmantelamiento de redes con origen fuera de Estados Unidos, especialmente en Rusia e Irán, que se hacen pasar por estadounidenses para influir en la opinión pública. Uno de los casos más sonados de la última semana fue la eliminación por parte de Facebook de una pequeña red de 13 cuentas y dos páginas con origen en Rusia que se dedicaba a reclutar periodistas estadounidenses para que escribiesen historias desde un prisma progresista con el ánimo de influir en las opiniones públicas de Estados Unidos.